¡Dígalo, dígalo! ¡Dígalo! ¡Para tener que cerca hasta que amanezca y que te me aparezca! ¡Vamos! ¡Dígalo, dígalo! ¡Dígalo, dígalo! Sí, ahora no corre, ahora no corre. Sí, ahora no corre. El empalmete un poco. Sí, sí, sí. Ahí es cansable un poco. ¡Muy bien! Mira el ataque de ella. Ahora pongo nervioso. ¿Tú piensas bien? Sí. Tienes pie con este canal. ¡Vamos! Esto lo ha tragado. Se lo ha tragado. He visto la voz. Se lo ha tragado en todo. Que se lo ha tragado con el giro de este. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! el mundo se caerá a mi lado un perro sirviendo pues sí que es así ahora, ahora preparándote si, a ver, a ver en el pinche, tío más grande que el otro día va de la boca Agustín dale freno, dale freno Agustín no, no, que ya está bien, que se baje otra vez por eso, por eso ¿no le va a volver a subir? claro ya está, ya le queda poquito paciencia, paciencia ¿qué ha dicho ahora el consejo, eh? pero ahora lo tenemos pillado no está malo, bien atrás de tu cuerpo